Hola, en este tercer video de la semana vamos a ver el caso un poco más general, cuando podemos tener diferentes factores de primero y de segundo grado. Después al final vamos a hacer unos ejemplos completos desde el principio hasta el final. Entonces, vamos a ver cómo funciona este método general para simplificar estas funciones irracionales. Lo primero recordamos que nos queremos descomponer e integrar fracciones de este pico. Lo primero que vamos a hacer es factorizar el polinomio Q de esta manera, con lo cual vamos a tener unos términos que son polinomios de primer grado, elevados a una cierta potencia, porque las raíces podrían aparecer varias veces en el polinomio, y en las partes que son irreducibles en R de grado 2, que entonces nos van a dar algunos polinomios de segundo grado con probablemente ciertas potencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabiendo cuáles son los términos que me aparecen y cuáles son sus potencias, yo voy a planificar cuáles son todos los posibles sumandos que me podrían aparecer en las fracciones simples que integran la descomposición de esta concentración. Entonces, por cada término que sea de esta forma, con una potencia alfa i, que podría ser 1 o 50.000, nosotros vamos a colocar factores de términos, perdón, de esta forma, polinomio de grado 1, o sea, una constante, del polinomio de grado 0, perdón, 1 menos que esto, una constante, dividido por el polinomio de grado 1 en cuestión, elevado a cada una de las potencias hasta llegar a la más alta. ¿Por qué uno tiene que hacer todo esto? Porque cada uno de estos términos podría aparecer en la descomposición. Fíjense que si nosotros juntamos todas estas fracciones en una sola, el mínimo común múltiplo del denominador va a ser justamente el término de mayor orden, y luego me va a quedar algún polinomio en el numerador. O sea, a simple vista, es muy difícil identificar cuáles son los términos de estos que aparecen, así que lo más sano es colocarlos todos, y es posible que algunos de ellos sean cero en algún momento. Pero es necesario prever que pudieran estar todos estos términos para garantizar que el cálculo que vamos a hacer tiene efectivamente la solución y que la solución. Después están los términos de orden 2, con los que aparecen polinomios cuadráticos, y aquí vamos a hacer algo bastante parecido. Por cada uno de esos términos, teniendo en cuenta cuál es la potencia más grande que aparece, vamos a hacer también, colocar diferentes fracciones, subiéndole progresivamente la potencia al polinomio que está en el denominador, pero a diferencia del caso anterior donde teníamos polinomios de grado 1, en el numerador teníamos polinomios de grado 0, que son las constantes, aquí vamos a tener, si en el denominador tenemos polinomios de grado 2, en el numerador vamos a tener polinomios de grado 1, que es justamente una menos que el que aparece aquí abajo. Recuerden al final del primer video de la semana que vimos cómo resolver integrales de esta forma, haciendo aparecer la derivada de lo que estaba en el denominador y eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que no porque estoy aumentando la potencia aquí abajo, voy a colocarle otra cosa que no sean constantes aquí arriba. Las de arriba siempre van a ser constantes cuando los términos de abajo estén originados por factores de este tipo, y siempre van a ser polinomios de grado 1 cuando estén originados por factores de este tipo. Para cada una de las potencias tenemos siempre constante por x más otra constante. Vamos a ver dos ejemplos para ver cómo se hace esto en acción desde el principio. Entonces, el primero que vamos a hacer, aquí tenemos una función racional, el polinomio del numerador tiene grado 4 y el del denominador tiene grado 3. Estamos en un caso en que el numerador tiene grado mayor que el denominador, mayor o igual. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es dividir los polinomios. Así que vamos a hacerlo. Voy a ir copiando en la pizarra. El polinomio que está ahí es 2, 1, menos 4, 4, 1. Vamos a ver si me puedo acordar. 2x a la cuarta, más x a la 3, más 4x cuadrado, menos 4x más 1, a lo que sea así. No, este era un signo menos. Y lo voy a dividir por el polinomio, más, más, menos, menos 2. x al cubo, más x al cuadrado, menos x, menos 1. ¿Ok? Entonces, hacemos la división. Bien, ¿a qué tengo que multiplicar el x al cubo para que me quede 2x a la cuarta? Bueno, 2x. Si me multiplico 2x acá, por x al cubo, me queda 2x a la cuarta. Es justamente lo que tengo aquí, 2x a la cuarta. Y recuerdo siempre cambiarle el signo. 2x por x cuadrado, me queda 2x al cubo. Digo 2x al cubo, y le cambio el signo. Luego tengo 2x, por menos x es menos 2x al cuadrado. Lo paso acá, cambiándole el signo, 2x al cuadrado. Luego aquí tengo 2x por menos 1, me queda menos 2x, y cambio el signo para pasarlo hacia acá. Línea, para sumar, esto se cancela. Aquí tengo menos 2x al cubo, más x al cubo, o sea, menos x al cubo. Aquí tengo 2x al cuadrado, menos 4, así que me quedan menos 2x al cuadrado, más 6x más 2. Y esto todavía se puede dividir. Aquí tengo menos 1, que multiplicado por x a la 3, da menos x a la 3, así que lo coloco acá, cambiándole el signo. Menos 1 por x al cuadrado, me da menos x al cuadrado, le cambio el signo y queda más x al cuadrado. Menos 1 por x, me queda x, así que le cambio el signo y me queda esto. Y menos 1 por menos 1 da 1, le cambio el signo y me queda aquí. Cuando hago la suma, se cancela. Aquí me queda menos x al cuadrado, aquí me queda más 5x, y aquí me queda de nuevo 5. Entonces, 2x a la cuarta, más x al cubo, menos 4x al cuadrado, más 4x, más 1. Cuando yo lo divido por x al cubo, más x al cuadrado, menos x, menos 1, lo que obtengo es el cociente, 2x menos 1, más 5x menos x al cuadrado, partido por la misma cosa, x al cubo, más x al cuadrado, menos x. Es exactamente, espero, lo que tengo acá. 2x menos 1, más 5x menos x al cuadrado, dividido por el mismo polinomio que está acá. De manera que si queremos calcular la integral de toda esta expresión, vamos a calcular la integral de esto, que es muy sencilla, más la integral de esto, que ya tiene la forma polinomio de grado 2, partido por polinomio de grado 3, que es más grande. Entonces, esa es la primera cosa, ya tenemos estas fracciones propias, esto ya está, tenemos una primera simplificación. Lo segundo, entonces nos vamos a enfocar a calcular esta, porque esta ya se ven a hacerlo, no tiene mucho sentido, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es factorizar el denominado. Así que tenemos el polinomio Q de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Entonces, yo lo voy a factorizar. Vamos a quitar esto un momento. Y vamos a, para practicar también, vamos a usar una vez más la regla de Rufín. Entonces, aquí tengo los coeficientes, que son 1, 1, menos 1 y menos 1. Y aquí voy a probar con el menos 1. Recuerden divisores de este. Entonces, 1 por menos 1 me queda menos 1, cuando lo sumo me da 0, 0 por menos 1 me da 0, cuando sumo me queda menos 1, menos 1 por menos 1 da 1, 1 menos 1 da 0, y por lo tanto son divisibles. Yo aquí, si quieren, puedo seguir, pero ya yo sé lo que me va a dar. Lo puedo escribir de una vez. x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Esto me dice que menos 1 es una raíz, por lo tanto, esto es divisible por x más 1, o sea, x menos menos 1. Y el resultado está exacto, porque esto me dio 0, y me queda entonces estos son los coeficientes del polinomio ordenado en forma de creciente. Entonces, x al cuadrado menos más 0x menos 1. Esto yo lo sé factorizar, que es x más 1 multiplicado por x menos 1. Entonces, este polinomio, x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1, se escribe como x más 1 al cuadrado, lo voy a multiplicar para acá, por x menos 1. que es lo que tengo escrito acá, x más 1 al cuadrado por x menos 1. Una vez que tenemos entonces esto factorizado, vamos a escribirlo en las fracciones parciales. Entonces, fíjense, aquí el x menos 1 aparece solamente con exponente 1, así que voy a colocar solamente una vez esta fracción que está acá, con este a, que es un número desconocido. sin embargo, el factor x más 1 aparece dos veces. Entonces, yo voy a poner dos términos para ese factor x más 1. Voy a colocar b partido por x más 1 elevado a la potencia 1 y otra constante c multiplicado por x más 1 elevado a la potencia 2. Y aquí ya llego a la potencia más grande que tengo del lado izquierdo. Entonces, ahora voy a calcular el a, el b y el c. Vamos a hacerlo aquí en la pizarra. arriba. Bien. Entonces, vamos a calcular, recordar aquí cuánto es, 5x menos x al cuadrado partido por esto. Tenemos 5x menos x al cuadrado partido por x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Y esto es igual a a dividido por x menos 1 más b dividido por x más 1 más c dividido por x más 1 elevado al cuadrado. Si calculamos esto y lo ponemos estas tres fracciones las juntamos en una sola, el denominador me va a quedar el mínimo común múltiplo que es esto. ¿Ok? Y entonces el mínimo común múltiplo lo divido por esto y lo multiplico acá. Así que me queda a que multiplica a x más 1 al cuadrado que lo voy a de una vez extender, expandir, que es x más 1 al cuadrado es x cuadrado más 2x más 1 más el mínimo común múltiplo lo divido entre esto y lo multiplico acá me queda b por x menos 1 por x más 1 que es b por x cuadrado menos 1 más c que multiplica esto dividido por esto y multiplicado por esto lo que me queda es el x menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a escribir lo término coeficiente a coeficiente en el x al cuadrado tengo a más b a más b que multiplica al x al cuadrado términos en x tengo 2a que son estos relacionados con b no tengo ninguno y tengo c por aquí 2a más c multiplicado entonces por x más el término independiente es a menos b menos c entonces a menos b menos c y todo está dividido por la misma cosa x menos 1 por x más 1 al cuadrado entonces para que estas dos expresiones sean iguales los polinomios en el numerador tienen que ser iguales y para que sean iguales tienen que hacerlo serlo coeficiente a coeficiente entonces en el coeficiente del x al cuadrado aquí tengo menos 1 del lado izquierdo y tengo a más b del lado derecho en el coeficiente x tengo 5 del lado izquierdo y tengo 2a más c del lado derecho y en el término independiente tengo 0 del lado izquierdo y tengo a menos b menos c del lado derecho ahora vamos a resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para encontrar los valores de a, b y c una manera fácil de que se eliminen varias cosas es sumando las tres ecuaciones si sumo las tres ecuaciones el c con el c se van a cancelar y el b con el menos b se van a cancelar aquí entonces me quedaría 5 menos 1 que es 4 es igual a 1, 2, 3, 4 4a y de esa manera entonces me dice rapidito que a es igual a 4 sabiendo que a es igual a 4 puedo calcular c de esta y b de esta entonces b va a ser igual a menos 1 menos a es decir menos 5 perdón aquí este a no es 4 es 1 terrible este a entonces es 1 así que esto no es ningún menos 5 esto es menos 1 menos 1 o sea menos 2 y c es igual a es igual a menos 2a es decir 5 menos 2 es 3 entonces esto que está acá me queda con coeficiente 1 este término con menos 2 este término y con más 3 este término que está acá de manera de manera que lo que escribimos es 1 partido por x menos 1 menos 2 por x más 1 más 3 por x más 1 al cuadrado bien una vez que tenemos esto escrito de esta forma ya podemos calcular la integral a ambos lados la integral de esto va a ser la suma de estas tres integrales entonces esas las podemos calcular bastante fácil aquí tenemos simplemente un coeficiente 1 la integral de 1 partido por esto es el logaritmo del valor absoluto de lo que está aquí este menos 2 sale de constante y tengo el logaritmo del valor absoluto de x más 1 y aquí tengo x más 1 elevado a la menos 2 me queda con potencia menos 2 más 1 queda menos 1 dividido entre menos 1 así que se cambia el signo me queda con x más 1 elevado a la potencia menos 1 así que queda con potencia 1 en el denominador el 3 queda donde está y el signo menos que salió del exponente y aquí tenemos entonces más constante donde c es cualquier número y con eso tenemos que esta integral se escribe entonces de esta manera si uno lo hace con bastante orden no debería tener ningún inconveniente deberían salir los cálculos fácil así que tienen que estar pendientes de que no les pase lo que me pasó antes que escribir 4 porque ahí puede quedar todo bien les propongo que hagamos otro ejemplo aquí tenemos un polinomio de grado 4 dividido entre un polinomio de grado 3 aquí no escribí los pasos uno por uno vamos a hacerlo completamente en la pisa déjenme venir acá voy a borrarlo todo y vamos a ver cuál es el tenemos entonces uno más x más x cuadrado falta el x al cubo y tengo menos x a la cuarta y vamos a calcular entonces calcular la integral de uno más x más x al cuadrado menos x a la cuarta dividido por x más x al cubo de dos entonces primer paso me doy cuenta también de que el numerador tiene grado mayor que el denominador bastaría que fuera grado igual para tener que dividir entonces vamos a dividir estos dos polinomios para ver qué es lo que nos da vamos a hacer esto escribir menos x a la cuarta más 0x al cubo más x al cuadrado más x más 1 y lo voy a dividir por x al cubo más siempre hacerlo completo más 0x al cuadrado más x más 0 entonces vamos aquí a multiplicar a encontrar un factor que al multiplicarlo por x al cubo me queda menos x al cuadrado y la respuesta es menos x cuando menos x lo multiplico por x al cubo me queda exactamente menos x al cuadrado lo paso acá con el signo cambiado a más luego tengo el menos x multiplicado por 0 queda 0x al cubo el menos x multiplicado por x me queda menos x al cuadrado aquí le cambio el signo y me queda con signo positivo y menos x por 0 de nuevo me queda así hago la resta aquí no me aparece nada aquí no me aparece nada aquí me aparece 2x al cuadrado aquí me aparece x y bajo el ahora aquí ya tengo algo de orden 2 que no lo puedo dividir entre algo de orden 3 entonces esto que está acá vamos como lo podemos escribir menos x a la cuarta más x cuadrado más x más 1 dividido por x al cubo más x me da igual a menos x más 2x cuadrado más x más 1 dividido por x al cubo más x de manera que esta integral es la integral de menos x más la integral de esta expresión que está acá que como bien ustedes pueden apreciar tiene el grado del numerador estrictamente más chico que el grado del numerador entonces vamos a escribir esto acá la integral de 1 más x más x cuadrado menos x a la cuarta dividido por x al cubo más x de x esto es igual a menos la integral de x de x por este término que aparece acá más la integral de 2x al cuadrado más x más 1 dividido por x al cubo más x de x esta es muy fácil menos x cuadrado entonces vamos a enfocarnos en esta que está acá y vamos a pasar a a este color para no confundir entonces primer paso lo que sigue aquí tenemos que factorizar el denominador este denominador está bastante fácil de factorizar porque por lo menos tiene un término x que lo puedo sacar fácilmente de factor común entonces ya con eso debería simplificarse cuando saco x de factor común me queda x cuadrado más 1 así que este ya es un término de orden 1 y este es un término de orden 2 que no tiene raíces reales así que ya no lo voy a factorizar más de ahí porque está irreducible entonces vamos a escribir 2x al cuadrado más x más 1 dividido por x al cubo más x como a partido por x es el primer factor que está acá más ahora tenemos un segundo factor que es x cuadrado más 1 y como tenemos un factor de orden 2 aquí tenemos que colocar un polinomio de orden así que me van a aparecer estas dos constantes b y c sobre este polinomio que está acá entonces tenemos que calcular cuáles son a, b y c en esta expresión que está aquí para eso entonces los voy a voy a juntar las dos fracciones tengo x por x cuadrado más 1 luego aquí tengo a que multiplica a x cuadrado más 1 más bx más c que multiplica a x esto es si lo bajo para acá en x cuadrado tengo el a y el b el b x cuadrado ahora a más b x cuadrado en términos independientes el a no aparece el b no aparece y aparece solamente el c esto nos va a simplificar la vida y el término independiente aparece solamente el a bajo queda entonces la misma cosa x por x cuadrado más 1 bien entonces cuando hacemos el sistema de ecuaciones en esta parte vamos a tener que el coeficiente de x cuadrado del lado izquierdo es 2 y del lado derecho es a más b así que 2 tiene que ser igual a a más b el término en x del lado izquierdo es 1 y del lado derecho es c y el término independiente del lado izquierdo es 1 y del lado derecho es a de manera que bueno estos ya me dan dos de las respuestas a y c ambos son 1 y a partir de a puedo calcular b b va a ser 2 menos a 2 menos 1 es 2 es 1 perdón así que me queda que también b es igual a 1 por lo tanto 2x cuadrado más x más 1 partido por x al cubo más x yo lo puedo escribir como 1 partido por x más más x más 1 partido por x cuadrado más 1 y aquí me voy a permitir hacerlo un poquito más rápido porque esto me parece que ya lo hicimos en otro de los videos aquí voy a escribir esto como x partido por x cuadrado más 1 más 1 partido por x cuadrado más 1 ¿por qué hago esto? porque yo me di cuenta rápido que la derivada de lo que está aquí es 2x así que yo la puedo formar multiplicando por 2 y multiplicando por un medio adelante ¿ok? de manera que si quiero calcular esta integral me basta calcular estas tres integrales que están aquí y lo que ya lo podemos hacer más rápido es la integral entonces de 2x al cuadrado más x más 1 partido por x al cubo más x de x es igual entonces a la integral del primero que es el logaritmo del valor absoluto de x más un medio ya yo sé que tengo la derivada aquí así que en la mente hago el cambio de variable y lo que obtengo entonces es el logaritmo de x al cuadrado más 1 más arco tangente de x más constante donde sea cualquier número real y aquí estamos listos bueno espero que esta práctica les haya sido útil y nos vemos en el próximo video chao